Con un apretón de manos, se dio el esperado encuentro entre Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping en San Francisco durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que reúne a 21 países, siendo esta una de las más cruciales, que no estuvo ajena a varias protestas. La reunión de los mandatarios y sus delegados se da en medio de una fuerte tensión entre ambas naciones, ya un año de haber conversado en persona en la cumbre del Grupo de los 20 en Indonesia. Los líderes navegan no solo por la competencia económica y las disputas sobre el robo de tecnología, la piratería y el comercio, también por la agitación global. Siendo los estrechos vínculos de China con Rusia, Irán un foco clave, según explica este profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Francisco. China hasta ahora se ha declarado neutral en ambos conflictos y en ese sentido el encuentro puede ser una oportunidad para ver si China podría jugar un papel en el desarrollo de ambos conflictos en los próximos meses. Desde su último acercamiento han pasado muchas situaciones que aumentaron las tensiones entre ambas superpotencias, entre ellas el derribo del globo espía en suelo estadounidense, también la visita de la expresidenta de la Cámara de Representantes a la isla de Taiwán, que ha sido un punto histórico de tensión entre Washington y Pekín. Otros de los temas de conversación entre Biden y Xi está una cooperación sobre la crisis de los opioides para frenar el flujo mortal del fentanilo desde China. Asimismo, llegará un convenio de restricciones con respecto a la inteligencia artificial para que no sea usada en cuestiones militares. Se espera que de esta cumbre se logre restablecer el diálogo y comunicación militar entre ambas naciones para que las tensiones no escalen a un conflicto real. Julio. Un encuentro importantísimo. Muchas gracias, Erika. Gracias. 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 Gracias.